Te llamo para decirte que jugaste con mis sentimientos, porque sabes... Ayer te vi con él, no supe que hacer, temeroso tal vez Es imposible creer, que el tiempo es el juez y me hizo perder Tú serás para mí, al lado de un invierno sin fin Yo nunca conseguí hacerte feliz y hoy debo partir ¡Gracias! Tú serás para mí, al lado de un invierno sin ti Yo nunca conseguí hacerte feliz y hoy debo partir Y aunque por muy lejos que esté, siempre te llevaré En un pedacito de mi corazón Y aunque por muy lejos que estés, me recordarás... amor ¡Gracias!